Hola, hola, ¿qué tal? Buen martes para todos. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirlos con 9 grados de temperatura en Montevideo. La calle está mojada, por lo menos aquí en el centro de la ciudad. Y ya repasamos rápidamente cómo vendrá el tiempo para estas próximas horas según Inumet. ¿Qué le parece? Exactamente, Pilar. Vamos a ver qué dice Inumet entonces. Para hoy, martes 5 de julio, estaba prevista una mínima de 8 grados. La máxima para esta jornada será de 15, con cielo nuboso y algo nuboso. Allí se lo ve al sol, haciendo fuerza para salir en este martes. Bien, y también el miércoles cielo algo nuboso. No se prevén precipitaciones según Inumet. Un descanso, 7 y 16, las temperaturas extremas para esa jornada. El sol que reaparece de cara al jueves. Allí vamos a tener una mínima de 8 y una máxima de 14. El Instituto Uruguayo de Meteorología dice que tendríamos disminución de nubosidad y algunas precipitaciones aisladas. Pero vean el mapita ahí con el sol, algo de fuerza va a ser. Veremos qué acontece. Bien, y entre los temas que vamos a tratar con ustedes es que no hubo acuerdo en la reunión que se realizó ayer entre la AUF y la gremial de futbolistas que mantiene el paro de momento. Vamos a hablar también de salud porque el Ministerio de Salud Pública convoca a la vacunación de menores contra la COVID-19 mientras espera respuesta a la justicia, justamente por contratos con la empresa Pfizer. Para los representantes docentes del CODICEN no es suficiente lo dedicado en el proyecto de rendición de cuentas para cubrir las necesidades. Algunos de los temas que vamos a estar analizando y compartiendo con ustedes hasta las 8.30. Vamos a mostrarles ahora cómo está la vida pública a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, arroba imtránsito, arroba mbtransporte, como siempre, todo lo que está ocurriendo en la calle con el tránsito, cortes y desvíos en tiempo real. Bien, Pablo de María desde Rodó hasta Avenida Rivera, hasta las 5 de la tarde va a estar cortado y Pandit Neru entre Vázquez y Ledesma y Martín Luterquín hasta las 5 de la tarde. ¿Pandit Neru me dijo? Pandit Neru. Perfecto. Rambla Costa Negra entre Lanús y Román Freire, esto será hasta las 4 y media de la tarde. También Camino Los Camalotes entre Delta Ambrí, del Trambía, así se dice a la barra, y esquina Camino El Polvorín. Es como la ruta 1 vieja. Exactamente. El Camino Luis Eduardo Pérez, esquina Camino Los Orientales, hasta las 18 horas va a estar cortado y marco bruto desde Juan Pablo Laguna hasta Plácido Yauri. El corte va a ser breve, de 8 a 11 horas según la previsión del Centro de Gestión de Movilidad. Suelo mojado, ahí lo vemos en las cámaras del CGM, así que a circular con precaución a la hora de conducir también, obviamente los peatones, mucha chiva, cuidado. Bien, vamos a comenzar el desarrollo informativo, decirles que no hubo acuerdo hasta el momento entre la gremial de futbolistas, luego de la reunión realizada ayer en la Secretaría Nacional de Deportes. Sí, de este encuentro participaron, entre otros, el Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Baullá, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el titular de la Mutual, Diego Scotti. El paro de futbolistas comenzó el jueves pasado tras la denuncia pública presentada por autoridades y jugadores del Club Villa Española, que también estuvieron representados en la reunión. El gremio reclama medidas que den garantías de seguridad para volver a jugar al fútbol. No surgieron en esta instancia, por eso se mantiene la suspensión de todos los campeonatos. En la reunión de ayer no participó el Ministerio del Interior, aunque desde la semana pasada existen contactos entre las partes y en las próximas horas podría concretarse este encuentro. Sí, mañana habrá un nuevo encuentro, según dicen, y entonces ahí podría reverse o no la medida de volver al fútbol. Y allí hay una de las imágenes de la reunión de ayer. Bien, vamos con otros temas. Si le parece, para los consejeros de la ANEP, en representación de los docentes Julián Amasoni y Daisy Iglesias, el presupuesto para la educación dispuesto en el marco del proyecto de ley de rendición de cuentas está muy lejos del reclamo histórico del 6% del PBI, aunque presenta algunos incrementos. Sí, la ANEP justamente había solicitado 47 millones de dólares para la transformación educativa. El Poder Ejecutivo otorgó en esta rendición 30 millones de dólares y esperan que en las negociaciones el Parlamento se logre aumentar esta cifra. Sí, en ese marco Daisy Iglesias dijo que esto no es aumento, sino una recuperación salarial. Se logran incrementos importantes respecto a lo que teníamos anteriormente, aunque siempre hemos señalado como constante histórica un reclamo del 6% del PBI para la educación pública, del cual estamos bastante lejos. Lo primero que tiene que quedar claro es que no hay aumento salarial, hay recuperación de lo perdido. Para lo que está aquí pedido para transformación educativa, yo te diría que hay alguna equivalencia con lo que pide el Ejecutivo. Porque como todos estos 49 millones no son para transformación educativa, entonces habría que sumar los dos más específicos para ver si con los 30 que se dan, como tú dices, alcanza. La transformación educativa aquí se lleva no los 49 billones, porque acá está también el pago de 30, el pasaje de 30 a 40 horas de 800 auxiliares, están las becas de la ANI, están concursos para pasaje de grado en secundaria, están aspectos de infraestructura. La transformación educativa aparece en los centros Espínola y en cursos de formación. Sobre la rendición de cuentas y la educación también opinó la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con motivo de la inauguración de un policlínico odontológico móvil que se hizo en convenio con la Facultad de Odontología. Sí, entre otras cosas se refirió a la quita de recursos de la Universidad de la República mediante el Fondo de Solidaridad. Esa universidad que está acá, en este barrio, y que está con la Intendencia en todos los barrios, a veces haciendo análisis teóricos recontra profundos que nos sirven después para hacer estas cosas concretas, a esa universidad no hay que quitarle ni un milímetro de fondos. La universidad que se pudo instalar en el interior, la universidad que ha generado todos los científicos que tanto han hecho por nuestro país. Cuando la pandemia, yo creo que ahí todos los uruguayos, no importa la condición, no importa el lugar donde vivan, nos dimos cuenta de la importancia de la ciencia. Todos esos científicos se formaron en la Universidad de la República. Así que hasta para las cosas más difíciles, que nos parecen difíciles, o que nos parecen sencillas, es la universidad. Ni un milímetro menos de fondos para la universidad. El Ministerio de Salud Pública mantiene la campaña de vacunación, mientras espera que el gobierno dé una respuesta a la demanda impulsada por el juez Alejandro Recairei sobre los contractos con Pfizer y la eficacia de la vacuna anti-COVID. Ayer recordó en un comunicado que desde el 1 de julio la vacunación contra la COVID-19, a partir de los 12 años, se va a realizar sin agenda. Las personas interesadas en recibir alguna dosis deberán consultar el listado de vacunatorios disponibles en la página web del Ministerio. Lo mismo ocurre con la vacunación de menores de entre 5 y 11 años, que comenzó el 20 de junio, y cuyo listado de vacunatorios también está disponible en la página del Ministerio de Salud Pública. Y este lunes se conoció además el informe semanal de la COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud Pública, correspondiente a la semana epidemiológica que va del 19 al 25 de junio de 2022. Correcto. Por este informe se registraron ayer, según lo que informa Salud Pública y el SINAE, 5.681 casos nuevos con 32.517 testeos realizados. Fallecieron 19 personas, 3 menos que la semana anterior. Decirles también que descendió el índice de positividad 17,5% y el porcentaje de camas ocupadas en CTI por COVID-19 alcanza el 4,7%. Vamos a cambiar de asunto. La Intendencia de Montevideo está investigando a un funcionario del Servicio de Contralor de Conductores por irregularidades con licencias de conducir. La situación fue denunciada por funcionarios de la repartición donde se expiden los permisos de conducir que detectaron una maniobra de apariencia irregular en la que no se habría cumplido con los requisitos necesarios para el otorgamiento de las licencias. Quiero hablar de los que percibieron una situación irregular y la denunciaron inmediatamente que la verdad que me parece muy bien que es lo que hay que hacer y que funcionaron todos los mecanismos, investigación de urgencia y bueno yo no me voy a despedir sobre la persona que está en falta porque tiene que haber una investigación que es lo que están dando. Pero lo que sí me parece muy bueno es los funcionarios públicos que al detectar cierta irregularidad la denunciaron inmediatamente con los mecanismos ajustados a derecho que hay en la administración pública. Tras la apertura de la investigación administrativa de urgencia el departamento de movilidad elevó el expediente de la indagatoria a la división asesoría jurídica para que realice la investigación. Además se realizó una denuncia penal. Muy bien Pilar, momento de salir a las calles de Montevideo. Sí, vamos a ver que se fue un poquito lejos, Luca Veloz se encuentra en la zona de Casavalle. Luca, bienvenido, muy buenos días. Buenos días Pilar, un saludo también para José María. La gente del municipio de Edice que es el corazón de la ciudad Pilar. Así que estamos aquí en el CEDEL de Casavalle, en Enrique Amorín, porque están comenzando unos cursos. Va a ser desde julio y hasta octubre unos cursos de soldadura, también de MIPES, emprendedurismo, cursos de serigrafía que hay habitualmente en el CEDEL de Casavalle. Estamos con su coordinador Pablo. Hasta mañana está la preinscripción de estos cursos. Buenos días, ¿qué tal? Sí, hasta mañana tenemos lo que tiene que ver con la UTU, estos tres cursos que tú mencionabas, que tiene que ver con la soldadura, que tiene que ver con la gestión MIPIMES, y que tiene que ver con la gastronomía, con la cocina que acabamos de inaugurar. Esto está hasta mañana. Pero también tenemos otros dos cursos que lo hacemos a través del Centro de Formación Estudios, que tiene que ver con la serigrafía y con la alfabetización digital, que está abierto unos días más, ¿verdad? Estos cursos que son para la gente del barrio y tienen como requisito tener el ciclo básico aprobado, por ejemplo, para el de gestión, pero para el de soldadura y gastronomía, no solo el primario. Exactamente. Todos los otros, el requisito de ciclo primario aprobado, ¿verdad? Y ahí se pueden inscribir. Lo que creemos que también es importante, obviamente, es para la gente del barrio, para el municipio de, y bueno, para todo Montevideo, ¿no? De alguna manera. Es este círculo virtuoso que estamos intentando generar, que tiene que ver con la capacitación para el trabajo, pero la posibilidad después de poder ser incubados, es decir, de generar una pequeña empresa y ser incubados también por el CEDEL. Ya aquí en el CEDEL tienen, además tienen espacio porque tienen un taller de soldadura. Sí, nosotros en estos momentos tenemos en la cocina 21 emprendimientos que están siendo incubados, que están empezando sus primeras experiencias. En textil, nosotros tenemos aquí un espacio colaborativo donde hay siete emprendimientos textiles y tenemos también en serigrafía seis emprendimientos y en herrería soldadura tenemos un emprendimiento en estos momentos. Pero la idea es esto, es capacitar para que después puedan también sus primeras herramientas, sus primeras posibilidades, hacerlo desde acá desde el CEDEL. ¿Para inscribirse está en el sitio web del CEDEL o pueden venir aquí? Las dos formas, a través de la página web de la Intendencia y una preinscripción que los deriva aquí al CEDEL y también en forma presencial. Creemos que también, luego de la pandemia, la presencialidad nos da esas posibilidades de acercarnos, de poder escucharnos. El área social hace una entrevista también porque desde el CEDEL lo que se hace en convenio con la UTO es el acompañamiento socioeducativo. Es decir, bueno, a ver, ese alumno que se inscribió, que venga, si viene, por qué no viene, nos acercamos, buscamos las formas. Es decir, cómo hacemos un acompañamiento integral del alumno que llega al CEDEL. ¿Y hay una orientación también laboral a través del CEPE, que es el Centro Público de Empleo? ¿Cómo es? Los centros públicos de empleo, que hay cinco en Montevideo, hay uno funcionando mismo acá en el CEDEL. Lo que estamos haciendo es articulando entre el CEDEL y el CEPE en estos talleres de orientación que damos todos los viernes, entre las 12 y las 14 horas. Es para la gente que quiera venir y acercarse a tener esta iniciativa de una orientación laboral. Bueno, cómo generar un currículum, cómo buscar trabajo a través de las páginas web. Hoy en día el mercado laboral ha cambiado tanto que, bueno, lo que estamos buscando es nuevas herramientas también para acercarnos a la gente. Soldadura, cocina, pero el de serigrafía y el de alfabetización digital están abiertos permanentemente en los cursos. ¿Cómo es? Están abiertos dos semanas más, ¿verdad? De hecho, ayer empezó uno de electricidad avanzada, que es para todos aquellos alumnos que a lo largo del tiempo, en los 12 DEL, tanto en Carrasco como acá, han hecho electricidad básica. Entonces, ahora hemos hecho un pasito más, es decir, bueno, cómo generar más habilidades y generar más saberes para el mundo laboral, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pablo. A ustedes, muchas gracias por venir. Acercarse aquí hasta mañana, está esta preinscripción, después está esta orientación laboral, cédula, carné de vacunación vigente. Vienen aquí mayores de 15 años para el curso de soldadura y gastronomía, mayores de 18 años para el curso de gestión MIPES. Bien, interesante. Entonces, los cursos, me anoto para el de gastronomía, José María. Bien, bien, bueno, eso es interesante. Muchas gracias, Luca. Bien, seguimos con otros temas o volvemos a algo de lo que habíamos empezado hoy más temprano, ¿no? Exacto. Comenzamos hablando de la rendición de cuentas y desde esta mañana la bancada de diputados del Frente Amplio va a estar reunida con el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, justamente para analizar el proyecto de ley de rendición de cuentas. Vamos a decirles que la Cámara Baja tiene 45 días para analizar el texto. Hoy ingresa y se le va a dar, bueno, el trámite a la Comisión de Presupuestos, donde, entre otras personas, la integran la diputada Ana Olivera, a quien ya recibimos en estos momentos en MB de Noticias. Olivera, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Mañana, además, hoy le van a dar el primer trámite para la Comisión de Presupuestos, mañana reciben al equipo económico y así a las sucesivas secretarías de Estado. ¿En qué está trabajando la bancada? ¿Hacia dónde van a apuntar los cuestionamientos para empezar a desmenuzar el presupuesto? Bueno, en primer lugar, la bancada viene trabajando con un equipo de asesores intensamente, primero que nada, revisando lo que ha sido el presupuesto, el compromiso país, es decir, todas las cosas, todos los anuncios que hemos estado teniendo y a partir del día viernes que entró formalmente o que se hizo entrega la rendición de cuentas, desmenuzando en todo lo posible el mensaje enviado. En segundo lugar, ayer hicimos una presentación en la mesa política del Frente Amplio de los principales temas. En tercer lugar, efectivamente, hoy tenemos una reunión, la coordinación de bancada, quienes integramos la Comisión de Presupuestos y el presidente del Frente Amplio. Y en el día de mañana recibimos al equipo económico. Nosotros hemos centrado, primero que nada, en la distancia que hay entre los anuncios que se hacen, entre la descripción que se hace de la situación país y la realidad que viven los ciudadanos. Me parece que eso es lo más importante. Queremos que sea una rendición de cuentas que sea comprendida, además, por la ciudadanía. No es un problema de números, no es un problema de algunos que estamos allí debatiendo los salarios de los funcionarios públicos. En el presupuesto nacional, en la rendición de cuentas, está la vida de todos los uruguayos. Está la seguridad, la salud, la educación, la vivienda, el conjunto de políticas sociales, la política hacia el agro, la política de industria, la política de ambiente. Es decir, está todo allí condensado. En esa condensación nosotros hemos venido señalando desde hace dos años que ahí ha habido un marcado acento puesto en la reducción del déficit fiscal, al mismo tiempo que todo lo que tiene que ver con la atención a los temas de la pandemia y un fondo especial donde se han agrupado algunos gastos que son de carácter permanente en un fondo que es transitorio. Bueno, tenemos que ver dónde quedan esos fondos de carácter permanente. Pero simultáneamente con eso se ha hecho mucho hincapié que esta es la rendición del crecimiento. Y en realidad ese es un crecimiento y este es un concepto básico del que se han apropiado unos pocos, pero del que la mayoría de la población no ha visto sus beneficios, todo lo contrario. Nosotros hemos insistido mucho con los temas de las grandes diferencias que hay entre los precios, lo que significa la carestía, que muchos dicen que es un tema, es una palabra vieja, es una palabra vieja quizás porque durante muchos años no hablamos tanto de carestía como estamos hablando en el día de hoy. Es decir, en el bolsillo de los ciudadanos hay menos plata para comprar cosas que salen mucho más. Bueno, en esta rendición de crecimiento se dice que hay fondos adicionales para la salud, para la educación, hay fondos que no vemos dónde están para la vivienda que ahorró, entre comillas, es decir, que durante los dos años precedentes. En el caso de la salud y en el caso de la educación es exactamente lo mismo. Los fondos que se ponen extraordinarios son menores incluso que todo el recorte que hubo en los años precedentes. Por lo tanto, en realidad, además de no ser los que en el caso de ANEP, la propia ANEP pensaba que eran necesarios y se habla de la posibilidad de refuerzos posteriori. Nosotros queremos saber, y eso es lo que vamos a plantearle al equipo económico en el día de mañana, bueno, realmente cuáles son los planes para resolver los problemas de la ciudadanía. Con esas cifras que están... En ese momento, Bolivia, usted decía que, bueno, existe una gran distancia entre los anuncios y la realidad. Usted estaba enumerando allí cuáles de alguna manera son las prioridades. El gobierno ha dicho en las últimas horas que ahorró unos 300 millones de dólares el año pasado. Usted dio varios ejemplos allí, pero para el Frente Amplio, ¿cuál es la prioridad sí o sí? La prioridad sí o sí es cómo vamos a abordar los temas de la pobreza y la desigualdad en un presupuesto que sigue apostando a un crecimiento que beneficia a unos pocos. Habla de ese enorme crecimiento, habla de esa cantidad enorme, de cómo ha crecido la exportación. Eso significa que hay un sector de la población que ha generado mucha riqueza, pero la apropiación de esa riqueza no ha sido de la mayoría de la población. Por lo tanto, esos son aspectos. Después, en los aspectos, digamos, de cada uno de los incisos, están los temas de la seguridad pública. Una seguridad pública donde nos vienen planteando hace mucho tiempo, es la tercera rendición de cuenta donde están planteados los temas de la creación de nuevas cárceles. Eso es el impacto de la ley de urgente consideración. Estamos en 14.400 personas privadas de libertad. Culminaremos el año con 15.000. Pero hay tres cárceles que se están por construir y que cada año nos han modificado cuál va a ser la forma en que se va a realizar. Bien. Vamos a... Sí, perdón. No, no, no. Ya estamos cerrando. 30 segundos para redondear. Me quedan 30 segundos. Bueno, en un crecimiento tan grande como hemos tenido de población carcelaria, los operadores penitenciarios nos dicen, y ya lo sabíamos, que se eliminaron sus vacantes. Es decir, siguen siendo los mismos con una enorme cantidad de personas. ¿Cuáles son las posibilidades de rehabilitación? En ANEP, lo mismo. Hemos hablado muchas veces, vinculado con el tema de las horas que no se dan, de que comienza a haber superpoblación en los grupos. Bueno, ¿a dónde es que va a ir el dinero ese que se va a dar a la educación que sabemos que es insuficiente? En las políticas sociales. Una más. No vemos dónde está el dinero en las políticas sociales. De verdad, el que esté en función de un plan para la reducción de la pobreza. Termino con esto. Se habla de que hay 35.000 personas pobres menos. ¿Se compara con qué? Con el año pasado. Pero hay 66.000 personas pobres más que las que había en 2019. Ana Olivera, diputada por el Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos para MVD Noticias. Gracias a ustedes y, bueno, un saludo. Un placer. Bueno, 45 días a partir de hoy para estudiar la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados para que luego pase al Senado y tenga 45 días más para su análisis final. Hacemos una breve pausa. Ya seguimos con MVD Noticias. En las próximas semanas el Poder Ejecutivo va a emitir un decreto sobre la gestión de residuos de elementos eléctricos y electrónicos. Sí, este decreto va a obligar a los importadores a reunir y también reutilizar un porcentaje importante de estos productos que se estima generar unas 40.000 toneladas de residuos. Estamos trabajando hoy en día, se estará pronto el decreto que da marco a todo esto, que se llama de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son 40.000 toneladas por año que se generan este tipo de residuos. La idea es tratar de que ellos tengan una valorización, ¿verdad? Y que el consumidor, el cliente, pueda llevarlo o al lugar donde lo compra o a algún sitio dispuesto para tales características. Estamos trabajando este plan de reversa, digamos, donde se recupere este tipo de materiales que la idea es que no vayan a los sitios de exposición final porque estos residuos no son responsabilidad de las intendencias y la gestión termina siendo cargada de las intendencias lo antes posible. Allí el trabajo es con la Cámara de Comercio porque desde la ley de gestión de residuos la responsabilidad es de quien mete el producto en el mercado. Es decir, quien lo importa, quien lo produce, debe hacerse cargo del residuo. Peña dijo que la tasa de recuperación de estos materiales no será menor al 40% y para que esa tasa se cumpla y no tengan multas, los privados que importan estos productos deberán generar incentivos económicos para que las personas lleven el aparato roto u obsoleto a los comercios donde los compraron u otros lugares que se definan y se pueda reutilizar. La nueva Ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, asumió ayer el cargo frente al Presidente de la Nación Argentina. Sí, en sus primeras palabras dijo que va a seguir la política económica trazada por Alberto Fernández. Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el Presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. La nueva ministra asume su cargo con grandes desafíos para la economía argentina, asediada por múltiples desequilibrios en materia fiscal, monetaria y cambiaria y tensiones políticas que alimentan la incertidumbre en los mercados y en el empresariado. Fernández dio un cálido abrazo a la nueva ministra, pero no habló en el acto. Al que asistieron funcionarios del gobierno, representantes sindicales y empresariales. Bien, y hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias. Pegadito ya, seguimos en Ciudad Viva. Nos vamos, quédese con nosotros en la pantalla de TV Ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.